Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en el coche con Toño, Roy y Inda ahí en la oscuridad, que va como un perro, porque llevamos aquí un cockpit. El objetivo de hoy es llevarle un cockpit a un seguidor que vive en Jaén. He puesto aquí el Waze este, tardamos tres horitas. Sí, y la idea es ir y volver en el día. No sé si vamos a ir a los cars o qué coño vamos a hacer. Se va a ver, la verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, vamos allá. Empieza nuestra aventura. Vamos, chavales. ¡A un tope! ¡Ya solo quedan dos horas! Todo lleno de pitido. ¿Por qué no le acerco más, tú? ¿Que no salgo? Bueno, estamos a una hora y media, ¿no? Sí. ¿Qué tal el viaje? Bien. ¿Y ahora? La gasolina, digálo. Eran intermedios. ¿Jaén o Galicia? Mónaco. Nos ha dicho que al chaval este al que le vamos a regalar el cockpit, que le va a quitar los tornillos al cockpit para dárselos sin tornillos y que se busque la vida. Flow mesa del Ikea. Tú, 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 tú te has tomado porros, ¿eh? O sea... Oye, quiero llegar. Sí. Yo estoy harto ya. Hasta luego, venga. Inda, hoy aprendes a conducir. Inda, hoy vas a aprender a conducir, macho. Es que lo tiene todo el día de hoy, va a ser increíble. Pues nada, venga. ¿Cuánto queda? Una horita. Vamos a la velocidad permitida. Siempre. ¿Dónde estamos ya? Estamos en el, no sé, en Jaén, en un pueblo perdido de la mano de Dios. Es muy bonito, mira. Foca. Está blanquito. Sí. Sí. Ahí estamos. Ay, liquea la ubicación del Jaén. A ver cómo. Santorini esto. Santorini. Como se diga. Sí, sí, Santorini. Sí, sí, no, no. Hemos pasado de repente de Jaén a Nikonos. Ahora estamos, ¿sabes? De Espeñaperros a Grecia. Ahora vamos a... A ver qué ambiente se respira. Hostia, vaya de la mierda, tú. Joder. Chavales, nos van a pegar una clavada de la polla bendita en un pueblo perdido de la mano de Jaén. Nos van a cobrar por una hamburguesa... 300 euros. Pero invita a Inma. No, no os droguéis, chavales. No os droguéis. Ya está. Moral está. Qué aburrido, tío. Sí, tío. Qué aburrido, chavales. Fentanilo. Fentanilo sí. 100%. Ir al puto gimnasio, joder. Situación actual. Turismo. Por Martos. Un pueblo de Jaén con mucho encanto. Tenemos que encontrarlo. El encanto. La comida. Hemos comido bien, ¿no? Sí. Ha estado bien. Hamburguesita. Ha estado bien. Bien. Barato. ¿No? Sí, no está mal. En un bar con resaca. No vamos a hacer promo. No, no hay promo. Pero estaban los camareros un poco con una resaca tremenda, ¿no? Podría decirse que sí. La atención al cliente, ¿cómo la calificaríais? Yo como la carrera de Lovance Sargent. Un 10, excelente. Un puto 10. Yo si lo tuviera que calificar sería como el safety que se ha estrellado ahora. Sí, se ha estrellado un safety car en la parabólica de Monza. Acabamos de ver. Nútiles. Situación actual. ¿El día eres tú el youtuber? Es que no hablas. Hola. Estamos en Martos. 3 y 27 de la tarde. Digo, jueves 29 de agosto. 2.000... 24. Estamos esperando a que me responda al suscriptor para poder entregarle en mano el cockpit. Y subirse a la casa. Y subirse a la casa. Habíamos pensado en ir a un karting, pero el más cercano está a 45 minutos en dirección contraria a Madrid. Sí. Teniendo en cuenta que vamos y volvemos de Jaén en el día, un poco por... Es un poco... Sí. Bastante. Un poco bastante. Entonces igual no hay karting esta vez. Claro. Posiblemente. Si pillase de camino a Madrid, está bien. ¿Qué podríamos hacer mejor que ir a unos karting? Yo le ofrecería al suscriptor por cuánto dinero se tira a esta piscina. Lo tenemos aquí detrás. Y hacemos un reto, ¿no? Sí. Yo creo que con el cockpit ya tiene bastante. Esta la piscina. Yo me metería. Yo me meto gratis. Me meto lo que sea. Está terminando de vestirse. Actualización. Vamos a ver a Pablo. Nos hemos enterado de que fueron las fiestas justo esta semana. Pablo tiene resaca. Se está vistiendo ahora a las tres y media. ¿A cuánto se paga que tienes resaca? No, se paga. Yo digo sí. Yo digo sí. ¿Tienes resacas, yo no? Un poco de la Jerez. ¿Qué pasa, tío? Luego es intuido, tío. Porque no se estaba. No se iba a comer. Sí, está. Termina el domingo. Claro. Y la semana pasada estaba ahí aquí en la Jerez, ¿vale? Ya, macho. Pues nada, tengo ahí una caja enorme. Ha cabido en el coche. No sé, milagro. Lo he visto, lo he visto en la historia, digo. Me cago en directo. Yo tenía más claro que iba a caber y va a ajustillo. Que si quieres te lo doy y vemos. Venga. Y el karting lo hemos estado mirando, tío. Pero no sé qué podemos hacer. Está a tomar por culo. Literal, es que eso me iba a decir. Después del viaje está muy pegado encima. Desde aquí son 40 minutos al karting, imagínate. Pero está además en... Pa' sur, claro. Está nuevo, literal. O sea, lo he usado para hacer cuatro vídeos, literal. Lo he usado para hacer y ya está. Está nuevo, sin usar. Así que nada, si quieres te vamos a subir. Vamos a subir, ya lo he usado. A currar. Que no curran nunca. Al segundo. Vamos a subir el barato. Sí, aunque... Pensaba que no había hecho ascenso. O qué calor haces, jae, no sé. Sí. A ver, si te digo, lo he usado y se pliega a puta madre, ¿eh? Sí, ya es por eso de estar... Pero... Le desigualdad lo por aquí y ya saca la sala. Y hay ruedas y eso está guay. Pero bueno, ¿te lo dejo aquí? Ahí mismo. Y ya verás tú lo que haces con él. Ya ves el paño, el volante ya y... Y antes me dijiste que a lo mejor te comprabas uno. Hombre, ahora mismo te lo pongo para allá, sí o sí. Bueno, el tío. Pues nada, ya lo tienes. Pero voy a intentar pillarme el volante y aprovecharlo, como sé. Sí. Y eso es... A ver... Igual lo puedo meter debajo de la cama, yo qué sé. En el calapé, debajo... No sé. Bueno, Jorge. He decidido que no iba a pagar y le he obligado a la fuerza que nos invite. Ahí va. Triste. Va triste y desolado. Es lo que hay. Y no es la pela. Ale, a pagar. Claro. Venga, coño. Estamos una vez más coaccionando para que los seguidores paguen. Gracias. Feísimo. Feísimo. Hasta aquí mi travesía en Martos. Sí. Ya le he entregado el cockpit. He cumplido una vez más. Todo en oro. Ahí. Bueno, estamos ya despidiéndonos de Martos. Nos estamos yendo un día muy bonito, la verdad. Muchos kilómetros de coche que nos vamos a cascar. Pero, bueno, otro seguidor contento. Gracias a mí. Nada, pero sí. Ha sido muy guay, la verdad. Le ha molado. Hemos estado ahí tomando algo, hablando un poquito. Y muy chulo. Así que nada. Cuando se puedan hacer más sorteos, haremos más. Y el siguiente yo creo que va a ser entre la gente de YouTube porque me apetece. Y YouTube me gusta mucho. Os quiero. Así que nada. Dejadle un like al vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Ah, por cierto. Voy a hacer 20.000 kilómetros. Toño, graba. Me quedan 10. En 10 kilómetros hago 20.000. Nah, increíble. Nos vemos. Se queda ahí, eh. Pero está una noventa. Esa es la vida. Y me quedan 10.000 kilómetros. 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 ¡Gracias!